Su corrupción, nuestra pensión, su corrupción, nuestra pensión, su corrupción. ...y a más para reivindicar unas pensiones dignas para todos los jubilados y los que se estemos jubilados en un futuro. El 025 que el gobierno propone... ...el 025 que el gobierno proponía, se nos queda muy corto. Nosotros y nosotras, los jubilados, los jóvenes, los parados de este país, queremos que las pensiones se adecúen a las condiciones de vida que tenemos en este país. No queremos que nos den migajas, queremos unas pensiones por lo ya trabajado, que no estamos pidiendo nada que nos regalen. Y sigan las pensiones siendo un derecho que hemos adquirido los trabajadores y trabajadoras de este país después de tantas luchas... ...y sin perder el poder de compra. ¡El 025 es una mierda! ¡El 025 es una mierda! ¡El 025 es una mierda! ¡Pichá, dan un palo! ¡Pichá, dan un palo! ¡Es una mierda! ¡El 025 es una mierda! ¡El 025 es una mierda! ¡El 025! ¡Pensión de diputados para los jubilados! 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 ¡Ahí está la cueva de Alibaba! ¡Ahí está la cueva de Alibaba! ¡Con este gobierno, vamos de culo! ¡Con este gobierno, vamos de culo! ¡Con este gobierno, vamos de culo! ¡Ahí están, esos son los que roban la pensión! ¡Ahí están, esos son los que roban la pensión! ¡Ahí están, esos son los que roban la pensión! ¡Ahí están, esos son los que roban la pensión! ¡Ahí están, esos son los que roban la pensión! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Viva! ¡Esto es un atraco! ¡Vamos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Ahí están! ¡Eso son los que roban la pensión! ¡Vamos arriba! ¡Eso son los que roban la pensión! ¡Montano! ¡Chulo! ¡La zanahoria pa' tu culo! ¡La zanahoria pa' tu culo! ¡Rajoy dimisión por corrupto y por ladrón! ¡Gobierno dimisión por corrupto y por ladrón! ¡Gobierno dimisión por corrupto y por ladrón! ¡Gobierno dimisión por corrupto y por ladrón! ¡Ahí están! ¡Eso son los que roban la pensión! ¡Ahí están! ¡Eso son los que roban la pensión! ¡Ahí están! ¡Eso son los que roban la pensión! ¡Eso son los que roban la pensión! ¡Eso son los que roban la pensión! ¡Venga, ya ellos quedamos un rato antes de entrar! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Eh! ¡Ayudad a la gente! ¡Basta ya! De este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste, de color y azul! De este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste, jamás será mentido! ¡A ti que estás mirando, también te están robando! ¡A ti que estás mirando, también te están robando! ¡Joven, escucha! ¡También estás tu lucha! ¡Joven, escucha! ¡También estás tu lucha! ¡Joven, escucha! ¡También estás tu lucha! ¡Menos aviones y más pensiones! ¡Menos aviones y más pensiones! ¡Menos ladrones 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 y más pensiones! ¡Ahí está la Cueva Libaba! 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 Y vamos a proceder al mismo. Las movilizaciones realizadas hasta ahora por las pensionistas y la ciudadanía han sido determinantes para hacer más consciente a la sociedad del peligro que corre el derecho de las pensiones y los recortes sufridos en el resto de los derechos sociales. Hemos logrado situar el debate de las pensiones de forma favorable a nuestras reivindicaciones y hemos logrado cambiar la política del Gobierno en la coyuntura actual. Una coyuntura que nos decía que no había de dónde sacar. Tras el acuerdo PP-PNV se recogen revalorizaciones para 2018 y 2019 y el retraso de la puesta en marcha del índice de sostenibilidad a 2023. Más de 3.000 millones de euros que no había y ahora hay. Esto para la Coordinadora es un triunfo pequeño, pero triunfo, fruto de las movilizaciones de pensionistas y ciudadanía. ¿Por qué continuamos en la lucha? ¿Por qué esta nueva jornada estatal del 26 de mayo en defensa de las pensiones públicas y dignas? Porque nos falta recuperar todo lo perdido desde 2011. Porque nos falta recuperar la jubilación a los 65 años y abolir la reforma del PP en 2013 con sus recortes anuales. Queremos alcanzar la pensión mínima de 1.080 euros, tal como lo recoge la Carta Social Europea. Queremos que la brecha de género en las pensiones desaparezca. Exigimos que se recupere el subsidio de paro para mayores de 52 años. Y sobre todo, vamos a continuar porque sabemos que nuestra lucha es justa. Lo que pedimos es justo y ya no nos pueden engañar con zanahorias. Estamos en la calle porque no nos fiamos de promesas y queremos hechos. Leyes que garanticen el sistema público de pensiones dignas hemos de conseguir que la Constitución recoja la obligación de garantizar con los presupuestos generales del Estado el abono de las pensiones. No nos fiamos de quienes un día dicen que no y otros dicen sí para seguir en el poder. El sistema público de pensiones y los pensionistas actuales y venideros se merecen más respeto que todo ello. No queremos que nos hablen de pensiones los bancos, la COE, el Banco Mundial ni el Banco Central Europeo. Ellos son los únicos beneficiarios del proceso de destrucción del Estado del Bienestar y de la privatización de la sanidad, la enseñanza y las pensiones públicas. No queremos que negocien por nosotros quienes de forma sistemática han puesto y ponen en riesgo las pensiones públicas y su fundamento. Gobierno quien gobierne, queremos conformar la parte social en la negociación del futuro de las pensiones. Estamos en el lado social que pide el reparto de la riqueza y acabar con los agujeros negros del fraude fiscal. No nos vamos a retirar a nuestros aposentos para disfrutar de lo que ofrece un gobierno títere. Sabemos cuánto costó conseguir los derechos y también sabemos que cuesta mucho más recuperarlos después de perderlos. Nuestra lucha, igual que nuestras reivindicaciones, durarán el tiempo necesario y con la intensidad que se necesite para conseguirlas y mantenerlas. ¡Viva la lucha por unas pensiones públicas y dignas! ¡Viva! 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 ¡Viva!